La gente trae más gente a la iglesia, los recién convertidos. ¿Es cierto o no es cierto esto? ¿A mí? No me da pena hablar de Dios. Aleluya. Él siempre está hablando. Porque esto afecta. Esto dice Aleluya. Amén, gloria a Dios. Se necesita la pasión con nosotros, se necesita la pasión. Amén, amén. Se necesita que Cristo viva de verdad en nuestro corazón, buscarle más. Aleluya. Sentirle más, amarle más. Gloria al Señor. Por eso la mujer cuando estaba en el pozo, que tuvo el encuentro con Jesús, ella estaba en medio de su pecado, en medio de su situación, pero vino Cristo, Cristo la amó, Cristo la perdonó, amén. Cristo le dedicó el tiempo, la restauró y cuando ella salió de allí, ¿qué fue lo primero que hizo? Salió corriendo. No olvides que este es el tiempo de salir corriendo. Este es el tiempo de apresurarse. Amén. Salió corriendo y fue a su ciudad. Allá a Samaria y le habló. Desde el más chiquito hasta el más grande. Amén, amén. Y he encontrado de verdad un hombre que ha cambiado mi vida. Un hombre, un profeta de Dios, un gran hombre, el hijo de Dios. He tenido contacto con él. ¿Dónde? En el pozo. Diga conmigo, hay que ir al pozo. Hay que ir al pozo. Hay que a veces descender a ese pozo. Gloria al Señor. Para entonces poder subir y llevar la gloria de Dios. Esa mujer salió de allí con pasión. Eso se llama pasión. Y la pasión no la encontró en una unión natural de hombres. Porque cinco maridos había tenido, dice la Biblia, y el que tenía ahora era el sexto, ¿no? No era de ella. Era un gran récord para aquel tiempo. Y todavía le faltaba la pasión de Jesucristo. Usted y yo que la conocemos. Usted y yo que la tenemos. ¿No cree usted que la puede practicar, que la puede vivir con intensidad? Cristianos que están aquí, cristianos maduros, cristianos de años, tenemos que ir a ese reencuentro de vivir apasionadamente. Mientras que nuestro estilo de vida no cambie la situación, puede seguir igual. Amén. Yo quiero que tú te unas al proceso cambiante del Espíritu Santo de Dios. Y te digo que Dios está haciendo cosas grandes en medio nuestro. Amén. Aleluya. Todo está en que tú digas, basta ya de vivir en lo mismo. Todo está en que tú te aburras, en que tú te hartes. De estar en una misma posición, en una misma situación. En que tú digas, ya está bueno de estar en la orilla, voy a meterme mal adentro con Jesucristo. Amén. He vivido todo el tiempo en la orilla, pero Él me está diciendo, voga mal adentro. Arriesgate, gloria al Señor. Amén. Ay, no, que el agua, que la tempestad, que meterse más, que las cosas nos dejan a la orilla. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y le doy gracias a Dios por aquellos que están dejando a la orilla, porque hay un mover del Espíritu. Gloria al Señor. Por eso fue que en este principio de año, dije, Señor, este año yo no lo quiero vivir igual. Este año yo quiero que tú estremezcas, mi iglesia. Yo le voy a dar la palabra que tú me estás dando, pero aún más que eso, voy a orar intensamente por ellos, para que tú los cambies. Y empecé por los líderes. Y le doy gracias a Dios que está surtiendo efecto en lo que vale año. Esto es bueno que la iglesia lo sepa y varios hermanos que han entrado en ayuno de dos y tres días. Gloria a Dios. Líderes, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No es un cuento lo que le estoy haciendo. Aquí está la hermana Cristina que va por el segundo ayuno, la pastora. Party, Edwin, hoy, entregaron un ayuno de tres días, ahí han estado ministrando, ahí han estado parados. Gloria al Señor. ¿Quién más que se me escapa? Tú también. Gloria al Señor, pero lo hiciste. No, no, pero esto es bueno saberlo, María. Amén. El presidente de los jóvenes me está hablando que ya quiere meterse en este primero de febrero, en un ayuno también de algunos días. Algo, diga conmigo, hay una pasión que está creciendo y es para que tú te des cuenta, iglesia, para que nadie se quede atrás, para que te metas en el mover del espíritu. Porque hay algo poderoso de parte de Dios que está llegando. Dios, esto no es lo mismo, esto no es un cuento, amén, esto es algo. Y cuántos más, quizás algunos más que lo han hecho por allí y que yo no lo sé. Mano, yo creo que también hizo uno. Gloria a Dios, amén. Y así, no es para tocar trompeta, es para que usted entienda que Dios está haciendo algo judioso. Y me gustaría que me lo informara, para que usted diga esto es para Dios, esto no, dígaselo al pastor, amén. ¿Me está entendiendo esto? Gloria al Señor. Porque es la única forma de ascender, es la única forma de levantar. No quiere decir que un ayuno nos da la garantía de que vamos a hacer cosas tremendas. Pero si nos acerca a Dios, nos acerca a la unción. Cuando Dios ve desesperadamente que tú te acercas, que tú renuncias, que aún trabajando, ahí estás ayunando, ahí estás buscando, ahí estás en contacto. Entonces algo tiene que romperse. Por eso si usted no está trabajando, está sin trabajo, aproveche este tiempo para ayunar y para buscarle. Dios está desperdiciando este tiempo. Amén. La unción y la bendición no se busca allá, o porque escuchaste que es por allá, o porque escuchaste que siempre vas a estar de aquí para allá dando carrera. No, Dios te tiene puesto en el sitio donde tú tienes que buscar. No sé si usted entiende esto, si usted lo apoya, si usted lo aprueba, pero a alguien Dios se le está diciendo. Es el tiempo de la conquista. Lo que tenemos que vivir es apasionado por Dios. Una entrega total, una entrega incondicional a Dios. ¿Cuántos quieren vivir este tiempo? Gloria en el nombre del Señor. Amén. Un apasionado por Jesús no le importa si todo el barrio se entera de que es cristiano. Un apasionado por Jesús no le importa si toda la universidad se entera de que es cristiano. Un apasionado por Jesús no le importa si todo el restaurante se entera de que es cristiano. Todo el taller, toda la fábrica, todo su centro de trabajo no le interesa porque está apasionado por Jesús. Gloria al Señor porque está hablando de Jesús, porque Jesús es lo más lindo, porque Jesús es lo más bello. Está poniendo a Jesús en primer lugar. Estás honrando al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! 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 Dile a alguien esto es lo que necesitamos, lo que sí necesitamos. Apasionarnos más por Jesús. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Apasionado por Jesús solamente tiene un objetivo, tiene una meta, quiero ser luz en medio del mundo, quiero indicarle al mundo que hay una solución, que hay una salida, quiero brillar en medio de las tinieblas, quiero ser sal para este mundo, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La gloria afecta nuestro entorno. ¿Me está entendiendo? Si tú vives apasionado por Jesús, no puedes callar. Yo no consigo a esos cristianos en secreto. Esos cristianos que le dan pena hablar de Jesús. Otros que se abochornan, porque saben que no es compatible con lo que la otra persona está viviendo. Quizás no es el momento. Quizás si se lo digo, se sienten mal. Quizás me miren mal. No importa cómo te miren. No importa lo que digan de ti. ¿Acaso tú no tienes lo más precioso? Lo de más valor. Cuando tú tienes lo de más valor, tú no tienes por qué esconderlo. Gloria al Señor. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú tienes algo que tú crees que es de gran valor, tú no lo escondes. Yo no he visto a nadie que se ponga estos anillos en los dedos del pie. Para ponerte un ejemplo, yo estoy buscando un ejemplo. ¿Dónde? ¿Se lo pone? En un lugar visible porque tiene valor. Así tiene que dar que estar Cristo y salida. Así alumbre vuestra luz. Cristo es Dios. Y bueno, es tiempo de que tú te lleves a Cristo para el trabajo. Que no lo dejes en la casa. ¿Aló? Es tiempo de que te lleves a Cristo para la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!